En Ecuador, un millón y medio de personas están vinculadas de manera directa o indirecta al sector lácteo. Actualmente en el país se producen 6 millones de litros diarios de leche, pero el consumo de este producto es bajo en relación a las recomendaciones internacionales. En promedio de 113 litros equivalentes de leche por persona por año. A nivel internacional recomiendan valores que son aproximadamente el doble de lo que nosotros estamos consumiendo en un año. Para el sector no existe evidencia científica que justifique las campañas que circulan a través de las redes sociales sobre posibles efectos negativos en la salud relacionados al consumo de lácteos. Se dice, por ejemplo, que la leche produce cáncer o que tiene mucha grasa. El director de investigación en nutrición del Consejo Nacional de Productos Lácteos de Estados Unidos, Moisés Torres, lo desmiente. Es un alimento que proporciona nueve nutrientes esenciales para todas las personas. Tiene proteínas de la más alta calidad, calcio, potasio, magnesio. Y es un alimento que todavía se recomienda, al menos tres porciones al día, para todas las personas, desde niños hasta personas adultas. La Federación Panamericana de Lechería, con sede en Montevideo, impulsa a nivel regional la campaña Sí a la Leche. El coordinador del programa, Rafael Cornes, se encuentra en Ecuador, invitado por el Centro Industrial Lácteo, a propósito del séptimo foro ecuatoriano que se realizará este viernes 10 de junio en Quito. Nosotros le decimos que la leche es volver a un alimento que el ser humano consume hace más de 10.000 años. En la Universidad Politécnica Salesiana, la comunidad podrá escuchar las conferencias de expertos nacionales e internacionales que hablarán sobre el valor nutricional de la leche. En Ecuador existe una muy buena producción de productos lácteos, de leche en particular de muy buena calidad, muy buena materia prima y muy buena industrialización de esos productos. La leche y sus derivados pueden ayudar a combatir varias enfermedades que surgen por el consumo de otros alimentos que no son beneficiosos como las bebidas carbonatadas y azucaradas. Diabetes tipo 2, osteoporosis, ayudaría también a reducir la presión arterial, así como mejorar la función vascular. La entrada no tendrá costo. Las actividades comenzarán a las 8 de la mañana y se extenderán hasta las 6 de la tarde en el campus El Girón. Vaneser Vaz, Ecuador TV.